Con la finalidad de recaudar fondos para financiar sus programas sociales de ayuda a niños y adolescentes de escasos recursos económicos, el Centro Cristo Rey organiza la presentación del pianista Juan José Chukisengo el próximo 18 de mayo. Hasta ahora se ha ido haciendo con financiamiento extranjero, pero cada vez más vemos que esto es más difícil y los pobres no han disminuido, por lo tanto hay que seguir prestando este servicio. El 90% del presupuesto del Centro Cristo Rey proviene de las donaciones que la congregación jesuita recauda en el mundo, pero debido al crecimiento macroeconómico en el país, las donaciones extranjeras son destinadas a países con mayores índices de pobreza. Decimos cifras macroeconómicas que han disminuido los pobres, pero en Tacna vemos que siguen viniendo gente y encontramos niños que necesitan esta atención. El Centro Cristo Rey brinda los servicios de desarrollo educativo integral para reforzar el aprendizaje de jóvenes y niños en etapa escolar, el programa de reinserción educativa, defensoría de derechos y atención al migrante, que requieren un presupuesto anual de 700 mil soles. Nosotros tenemos atención de 350 niños al año y son familias también, indirectamente son los padres y mamás que vienen y participan de los diferentes programas. Tenemos no solamente Tacna, también tenemos en Hilo otra sede, por eso que el centro este año hemos crecido y somos más. La presentación benéfica de Juan José Chukisengo, concertista internacional, se realizará el sábado 18 de mayo en el Club Unión y se pueden adquirir las entradas en el Colegio Cristo Rey, cofre de lulú de las Galerías Genova y en el mismo Centro Cristo Rey, ubicado frente al Mercado Grau. ¡Gracias!